El perrito de la ciudad de México Elementos del heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México reanimaron a un perrito intoxicado luego de quedar atrapado dentro de un incendio en la alcaldía de Iztapalapa. Los hechos ocurrieron durante las primeras horas del sábado 6 de agosto en la colonia Ejército Constitucionalista, donde los bomberos controlaron en su totalidad la conflagración. En redes sociales circula un video donde se observa que dos bomberos dan primeros auxilios al lomito inconsciente. Al no mostrar señales de vida, el uniformado decide dar respiración de boca a hocico. En tanto, la cuenta de los bomberos en Twitter informó que gracias a las labores de sus elementos se logró la reanimación del canino y este se entregó con vida a su dueño, quien lo trasladó al veterinario para su atención médica. Ante los hechos, usuarios de redes sociales aplaudieron la labor de los uniformados luego de combatir el incendio y rescatar al perrito.